Bueno, buen día gente. Volvimos porque claramente es un programa sumamente cargado y ahora estamos con Juliana Guerrero porque nos va a contar un poco de su nuevo emprendimiento y sobre qué es esta famosa moda circular. Buen día, Juli. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Dulce Bolivia, que es como se llama el emprendimiento, surgió antes de pandemia, el verano antes de pandemia y bueno, empezó un poco como un hobby. No fue tanto como un proyecto, sino más bien como un hobby que fue fluyendo, por así decirlo. La moda circular está relacionada con la moda sostenible y se apoya en la economía circular. La moda circular busca la reducción de los desechos a través de la reutilización y el reciclado de la ropa. Particularmente en mi caso, yo siempre digo que hay una diferencia entre lo que hacemos en Dulce Bolivia y una feria americana, que acá hay muchas. Uno en la feria americana compra la ropa en el estado en que se encuentra. En moda circular uno reacondiciona prendas para volver a darle valor, un mayor valor ecológico, un mayor valor económico. Y de esa forma poder reducir esas prendas que iban a parar a ser desechos que vuelvan a circular. Claro, parar un poco, ver también, cuidar el medio ambiente también de otra manera, porque estamos acostumbrados a lo clásico y esta también es otra manera de verlo. Sí, somos muy consumistas. Es una forma de consumir de manera más responsable, de manera más consciente. Pensar un poco más al momento de comprar esa prenda, qué uso le voy a dar, si realmente le voy a dar un uso, si es por moda, si es porque la necesito. Cómo esa prenda la combino con las demás prendas que tengo en mi placar. Es más pensado, no es tan por impulso. Claro, yo soy, va, creo que la mayoría es como, bueno, qué lindo, me lo compro. Y después capaz que lo usaste dos veces y ahí está en el cajón y nunca más se usó y está ahí en el cajón. Sí, eso es justamente lo que promueve, digamos, Dulce Bolivia, es ir contra eso. Incluso siempre aconsejo que si no estás 100% segura, está perfecto y es mejor que no lo compres, porque no se maneja por impulsos. Realmente todo, la comunicación siempre es el consumo consciente. Claro. Bueno, ¿y cómo surgió esta, porque ahora tenés un local? Estamos armando un atelier donde vamos a tener el taller en conjunto con el showroom. Claro. Está en proceso. Llevará dos semanas más, calculo. Estamos activamente en redes, en Instagram. Estamos inaugurando la página web que también lleva su proceso. Y, bueno, participamos activamente en todas las propuestas que hay en la ciudad, tanto las propuestas por la municipalidad y propuestas privadas, entre otros emprendedores. Claro. Este lunes, 19 de junio, ¿qué feriados van a estar? Sí, vamos a, junto con otras emprendedoras, que el grupo va y ven, vamos a eso, somos varias emprendedoras que vamos a participar ahí. Hay varias propuestas muy interesantes, hay también muchas propuestas ecológicas y sustentables. Así que va a estar bueno, va a haber show también. Así que... ¿Algo lindo para hacer? Sí. Algo lindo para disfrutar del fin de largo. Del fin de largo. A mí lo que me intriga es, ¿cómo llegan esas prendas a vos? O sea, por donaciones, amigos, tuyas, o yo tengo que llevar mi prenda y la modificás. Bueno, todas las prendas que son modificadas en Dulce Bolivia son de Dulce Bolivia. Nosotros compramos a ONGs, porque de esa forma apoyamos a las ONGs de acá, de la localidad, a que puedan seguir sustentando sus proyectos. Compramos a Imagina, compramos a Liga de Madre, compramos a Maná, a Cáritas. Nosotros nos manejamos así. Es una forma que también siga circulando y de ayudar también. Esos a veces tienen mucho flujo de ropa y pasa un poco esto también, que si la prenda está manchada, si la prenda tiene algún detalle, si la prenda está descosida o rota, cuesta más vender. Entonces, de esa forma nos ayudamos mutuamente. Perfecto. Y ustedes, vos, ustedes, porque son dos, las modifican, las hacen diseños. Sí, hay prendas que, bueno, cuando ya no se trata solo de arreglar un forro de un saco o cambiar un botón o coser un desgarro, ya hay que hacer otras cosas y hay que saber aprovechar. Y hay otras que solamente por diversión, por creatividad, uno las modifica. Las tuenea un poco. Sí, sí, sí. A la gente le gusta también porque también, bueno, va de la mano junto a la creatividad y la originalidad, ¿no? Creo que es un poco lo que tiene también de divertido la moda sostenible. O sea, te permite ser creativo y original. Es verdad, son prendas únicas. Únicas, exactamente. Había leído que esto lo habías también inspirado de tus abuelos. Sí. Bueno, yo cuando inicié, porque, como te contaba, no inicié como toda persona que decide emprender. En realidad me fue llevando. Cuando inicié había que ponerle un nombre y, bueno, por una anécdota que, digamos, fueron como una sumatoria de casualidades. Pues, había, yo era parte de Rotara Club y habíamos participado, habíamos ayudado a las mujeres de Liga de Madras en una feria. Y cuando fui para visitarlas, para ver la devolución y cómo les había ido, me mostraron un poco las prendas que tenía y me mostraron tres sacos. Tres sacos que iban a ser desarmados para ver cómo aprovecharlos porque no se vendían, tenían algún detalle en el forro. Pero, había que cambiar botones como para darle otra vez vida. Y, entonces, bueno, me lo llevé. Me lo llevé, así que inicié como, eso me inspiró a ser locas por los sacos por un tiempo. Y la idea original fue solamente encargarme de reacondicionar sacos. Pero, bueno, empezó a gustar tanto la propuesta que se empezaron, la gente empezó a pedir más cosas. Y empecé a traer otras cosas y ya quedó muy lejos de ese primer nombre. Sentía que me encasillaba mucho. Y, bueno, me planteó la necesidad de si seguía con el proyecto y si seguía cambiar el nombre, cambiar la imagen. Y era un riesgo bastante grande porque ya me había dado a conocer, porque uno tiene muchos miedos. También dedicarle tiempo. Dedicarle tiempo. Lleva tiempo construir una marca. Y, bueno, después de muchos meses de ir madurando la idea, no tenía definido un nombre ni nada. Una mañana de domingo me desperté con el logo, con el nombre. Sabía bien por qué ese nombre. Dulce Bolivia tiene que ver. Mi abuelo paterno era boliviano. Él murió con la ilusión de algún día volver a su tierra. No pudo. Y con mi abuela materna, que ella enviudó muy joven y tenía chicos chiquitos. Así que salía a recorrer 45 kilómetros a pie hasta la localidad más cercana. Y era vendedora ambulante de ropa. Así que tiene mucho... Dulce Bolivia es un nombre con mucho amor a las raíces, amor a la tierra, a superarse, a creer en uno mismo. Así que... Qué lindo. Es un nombre que a mí me... Bueno, tiene esa cosa dulce, justamente. Es algo muy tierno. Ya Berta vos igual lees como... Das tú mucha dulzura. Escondís dulzura. Qué lindo también porque cada prenda está hecha con amor, desde el más mínimo detalle o hasta lo más grande. Tiene ese toque de amor y la hace también especial. Sí, creo que es un poco lo que trato energéticamente de transmitir desde el momento en que la prenda llega a mí, desde que la analizo, qué es lo que hay que hacerle para que siga su curso. Y al momento de estar en un stand y de vender también el trato con la gente, yo creo que es un gran honor que la gente se interese en esto y que les guste el proyecto. Y que bueno, que disfrute, que siempre se sienta contenta porque encontró algo original, que buscaba, que le parece increíble. Y bueno, en todo eso siempre está el amor, mucho amor en cada cosa, en cada detalle. Me encanta. Bueno, decinos, antes que nada, de tus redes sociales y dónde te pueden encontrar. Bueno, en Instagram estamos como dulcebolivia.bt. Y bueno, en cada paseo de la ciudad siempre estamos anunciando o en cada propuesta privada, estamos anunciando siempre en Instagram dónde vamos a estar. Y bueno, ahí también vamos a anunciar cuando esté listo nuestro espacio para que puedan coordinar y pasar, que va a ser en España, esquina Piacenza. Una linda, me imagino que va a ser una linda bienvenida. Sí, 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 la verdad que bueno, justamente estamos demorados en los detalles. Pero bueno, tiene que ver un poco con justamente con el trabajo de Dulce Bolivia, que es los detalles principalmente. Así que está bien. Bueno, muchísimas gracias, Juli, por pasar, por transmitir esta dulzura y nada, todos los éxitos para lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por interesarse en el proyecto. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya hablamos con más de la segunda mañana.